Ya estamos en los estudios de Panamericana Televisión con los doctores Hugo Farro y la doctora Dayana Anderson de Estética Dental para hablar sobre un tema muy interesante, que se trata, CAT-CAM, tecnología de última vanguardia para hacer todo el análisis de nuestra boca. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Hemos venido a traerle a todos nuestros pacientes la última tecnología y demostrarle que en solo dos citas pueden cambiar toda su sonrisa para pacientes que viven en el extranjero o que tienen muy poco tiempo, novias, o pacientes que simplemente no quieren pasársela en el dentista. Claro que sí. Entonces, en solo dos citas, como contamos con laboratorio propio, hacemos todo este cambio gracias al sistema CAT-CAM. Doctores, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia con el método antiguo? Exacto. Exacto. Mire, vamos a partir de que tradicionalmente se utilizaban estas cubetas individuales, que todo el mundo la conoce, que esto iba a la boca del paciente, y bueno, gemelarcadas, en fin, generaba una incomodidad. Un poquito incómodo, lo recuerdo. Y a raíz de eso, obteníamos estos modelos clásicos en yeso, ¿ok? Eso, como la doctora bien ha mencionado, quedó totalmente en el pasado, ya que ahora, gracias al escáner digital, escáner que justo la doctora tiene aquí, podemos, mediante unos haces de luz, esto va conectado a una máquina, que obviamente no puedo traer, ¿ok? Pero que gracias a eso se obtiene de manera digital la boca del paciente. Es decir, una paciente se atiende y ustedes le ponen este artefacto e inmediatamente tienen ya la captura de las piezas dentales, de la composición, ¿así funciona? Así como se ve en el video justo ahora, en ese video se nota como este aparato ingresa en la boca del paciente, se obtiene de manera digital la boca del paciente y ahí se puede hacer diseño de sonrisa, podemos comenzar a hacer carillas dentales, coronas, en fin, una gama amplia de tratamientos dentales de la mano, de la tecnología y la exactitud que nos brinda este sistema. Claro que sí, la doctora decía un dato muy interesante porque hay pacientes que no tienen mucho tiempo y esto reduce esos tiempos y además te puedes hacer un diseño de sonrisa, quedar perfecto en tiempo récord. Así es, y no solo eso, sino la comodidad también del paciente, a nadie le gusta que le pongan una masa en la boca y que de verdad es una de las partes más incómodas que pasan los pacientes, ¿no? Entonces con esta cámara prácticamente se pasa por todos los dientes, se computariza y listo, se imprimen los dientes. ¿En cuánto tiempo? ¿Minutos? Sí, en minutos, depende la cantidad de dientes, por eso es que nosotros en solo dos días hacemos todo ese cambio de sonrisa con este disco de aquí que viene a ser el circonio, ¿cierto doctor? El material que ha venido a revolucionar no solamente la rehabilitación sino también la estética a nivel mundial es el circonio. Antiguamente se utilizaba el metal porcelana que hasta ahora en algunos sitios todavía dicen que se pregona que es lo último. Para carillas. Pero no, eso ya quedó en el pasado el circonio. Muchos dicen, ¿por qué el circonio? Es un material que no tiene metal, que no oscurece, no cambia de color, que dura tanto tiempo. Se obtiene a raíz de estos bloques de circonio, se obtienen piezas individuales y que finalmente nosotros podemos obtener piezas muy bonitas. Perdón, doctora, sin medidas, por favor. Doctora, piezas muy bonitas, muy exactas, como podemos ver aquí. Y naturales, porque la tendencia es que sea bonito pero natural, porque veíamos esos dientes exagerados, muy blancos y todo. Muy blancos y todo. Ya no se usa. No, nosotros pigmentamos en la misma boca del paciente, maquillamos con los pinceles y de ahí al horno y queda súper natural con esa traslucidez que tienen los dientes naturales. A raíz de ese, muchos dicen, pero esto es muy blanco, yo no quiero un color tan blanco. A raíz de este bloque se obtiene, no sé si se puede apreciar, pero tenemos esta coronita, que es una corona anatomizada, que tiene el brillo, tiene el color del paciente. Entonces, gracias a estos discos y a un sistema de maquillaje podemos obtener el color que el paciente busca. Me imagino que ustedes también hacen un análisis del color de piel del paciente, que es lo que les favorece más. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo te puede durar un diseño de sonrisa? ¿Es para toda la vida? Casi. A ver. La buena noticia es que materiales como de circonio duran en promedio entre 12 a 15 años. Sin embargo, si el paciente sigue nuestras indicaciones en cuanto a no usar los dientes como herramientas, en cuanto a no sobreexigir a las piezas dentales, pueden durar mucho más tiempo de lo establecido. De sí toda la vida es un poco un arma de doble filo, pero así dura muchísimo tiempo. Depende de la responsabilidad también del paciente. Y de la higiene del paciente también, ¿no? Eso es muy importante. Esa es la parte más importante. Claro que sí, eso es prácticamente una conducta que uno tiene que tener de manera cotidiana para cuidar las piezas dentales. Ahora hablamos de diseño de sonrisa, pero también hay personas que necesitan una prótesis, necesitan una férula por la noche, para bruxismo. Cuéntenos, ¿en esos casos también funciona este escáner? Así es como tenemos estos modelos, igual lo pasamos en boca y se imprime así como los modelos, se imprimen las prótesis y quedan con total exactitud. Antes, bueno, son hechas de forma manual y, bueno, puede haber ciertos detalles o errores. Ahora la computadora no se equivoca, no tiene malos días. Entonces, de esta manera salen muy exactas las prótesis, las férulas nocturnas. Y así el paciente lo tiene rápido, exacto y duradero, ¿no? Ajá. A contar lo que dice la doctora, que normalmente la ontología tradicional es que el paciente acude al consultorio y luego de cinco o seis sesiones de que hay que hacer una serie de pruebas, más recién se hace la instalación de la prótesis, sea un puente, sea una removible, sea una carilla, o por favor, eso ya quedó en el pasado. Por eso que la doctora comentó al inicio que solo en dos días, en 48 horas, podemos obtener un diseño de sonrisa según las expectativas también del paciente. Claro que sí, porque también tienen que llevarlo al laboratorio, determinar los colores, ver la estrategia, lo que funcione mejor y que sea un procedimiento duradero y, por supuesto, que muchas personas están interesadas. Finalmente, un llamado a las personas que estén interesadas en realizarse este tipo de procedimientos. Así es, por favor, seguirnos en Diseño Estudio Dental, en Instagram, en Facebook, en TikTok. No se olviden que estamos ubicados en Avenida Javier Prado Este, 3360, y en los números que seguramente van a salir en las pantallas los esperamos para que den ese cambio que siempre han estado esperando. Hay que atreverse siempre a tomar esa decisión de mejorar y renovar su sonrisa. Por supuesto que sí, muchas gracias, doctores, muy amables. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa en 24 Horas Edición de Mediodía. Al regresar vamos a hablar en exclusiva con Noel Chávez.